Y en San Lorenzo abrió una nueva ONG dedicada a la defensa del consumidor. Dialogamos con su encargado, Marcelo Remondino. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas estará funcionando. Compartimos entonces la palabra. Un hecho importante, sobre todo porque todos somos consumidores. Hace tiempo que estábamos atrás de esto, de hacer una asociación de defensa del consumidor. Hay muchísimas diferencias entre las asociaciones y las oficinas del Estado. Porque las asociaciones representan a todos los usuarios. Cosa que las oficinas son estatales, las oficinas te defienden, pero no es una representación masiva. Por ejemplo, ¿qué significa una representación masiva de una asociación? Como mucha gente habrá visto que ha habido fallos por el gran aumento de las tarifas. Las asociaciones cuando se presentan a litigar en los tribunales, al sacar un fallo, representan a toda la comunidad y no solamente a una persona. ¿Me explico? Entonces este es nuestro objetivo y el objetivo fundamental que nos hemos planteado es la educación. Ir a las escuelas, enseñarle a los más chicos y que los más chicos transmitan a cada familiar, a cada amigo, porque consumidores somos todos. Desde que nacemos, desde que somos engendrados hasta la muerte, es un consumo cada vez más y masivo. Nosotros vamos a atender los reclamos. Aparte, hace un tiempo he firmado con la Municipalidad de Bermúdez un convenio con el Ministerio de la Producción, donde cuando no se llega a un acuerdo con las empresas se llama audiencias conciliadoras, que son obligatorias. Y donde se tienen que presentar, bueno, ese es ya el extremo mayor. Entonces, en esa audiencia se llega a casi siempre y el 99% a favor del consumidor. Ese va a ser el paso último. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano sepa defenderse, y que el ciudadano haga valer sus derechos porque los están avasallando día a día. Vamos a estar todos los días de 10 a 12. Pero quiero aclararle que esto es completamente ad honorem, y que lo hacemos un grupo de amigos y de gente que quiere apostar en esto. Y bueno, tenemos que buscar los espacios con los tiempos de cada uno. Pero bueno, todos los días, hasta ahora vamos a estar todos los días de 10.